El cáncer es una enfermedad que nos aterra a todos. Cáncer es una palabra para muchas personas prohibida. Y de eso vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar del viaje de norma. Un libro que nos habla de una mujer que a los 90 años y a los pocos días de la muerte de su pareja a lo largo de 67 años se entera que tiene cáncer cérvico-uterino y en lugar de someterse a la consabida tragedia que esto implica, decide irse de viaje. Se armó con algunos libros, rompecabezas, un par de binoculares y agujas para tejer en el camino y se lanzó junto con su hijo y su nuera a visitar los lugares de la Unión Americana que tenía pendientes. El viaje de norma nos rompe muchos esquemas. El primero es aquel que nos dice que vejeces igual a enfermedad y que frente a ello no queda sino esperar la muerte. Norma se lanza a viajar un año en una casa rodante que le dio muchas sorpresas y placeres. Norma, una mujer de pocas sonrisas, podríamos decir que hasta rígida, de momento se convirtió en un ser lleno de vida que contagiaba a quien estaba con ella. Con frecuencia durante su viaje hacía referencia a toda la libertad y el divertimento que había conquistado cuando decidió volar y no permanecer sus últimos días en un asilo o en un hospital. El viaje de Norma fue un gran aprendizaje para toda la familia hasta para Ringo, el poodle gigante que era su mascota. El hijo Tim y Rami, su compañera, vivieron y convivieron con una mujer a la que solo le conocían una faceta, la de mamá, mamá esposa, la cuidadora de la familia, pero pudieron reencontrarse con una mujer amorosa por la vida, divertida, juguetona, que pudo disfrutar en un año mucho de lo que se había perdido a lo largo de su vida. El viaje fue seguido por algunas cámaras que dejaron varios videos como testimonio de esta aventura de cerca de 21 mil kilómetros por 32 estados de la Unión Americana, 15 parques nacionales y poco más de un año de viaje. Me gustó el libro porque se atreve a cuestionar la idea de esperar la muerte sentada en una mecedora. Me gusta el libro porque a sus 90 años Norma tomó la decisión más importante de su vida. Me gustó porque en lugar de deprimirse esta familia actuó y se puso a disfrutar. ¿Hay algún reto más grande que empezar a vivir a los 90 años? Me pregunto. El viaje de Norma de Tim Bauer-Schmidt y Remy Lidl editado por Océano. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Gracias.